El Papa Francisco ha recibido con honores en una ceremonia en Bangkok. El pontífice inició la mañana del jueves con una ceremonia de bienvenida en la casa del gobierno en Bangkok, donde se encontró con el primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan-o-cha. Más tarde, Francisco denunció la explotación de mujeres y niños durante su discurso frente a las autoridades tailandesas. El Papa indicó que las mujeres y niños son particularmente vulnerados, violentados y expuestos de toda forma de explotación, esclavitud, violencia y abuso, especialmente en Tailandia, una de las metas del turismo sexual. El pontífice aplaudió las elecciones del pasado marzo en el país, en las que fue reelegido el general golpista, y que han significado un retorno al proceso democrático y la coexistencia pacífica entre los grupos étnicos. Más tarde, el Papa visitó el templo conocido como Wat Po para encontrarse con el patriarca supremo de los budistas tailandeses y donde abogó para que las religiones sean faros de esperanza y fraternidad. En el segundo acto de su visita a Tailandia, donde llegó este miércoles, Francisco entró en el impresionante templo budista construido en 1860 y pudo saludar al patriarca Sondej Pramaha Munerong, de 92 años, en un nuevo paso del diálogo con representantes de esta confesión. El Papa destacó la importancia de que las religiones se manifiesten cada vez más como faros de esperanza en cuanto a promotoras y garantes de fraternidad. En la jornada de este jueves, Francisco visitó el Hospital Saint Louis, el centro católico de salud más grande de Tailandia, fundado hace 120 años. Después se reunirá con el rey Rama X en una visita totalmente privada y celebrará misa en el estadio de fútbol de la capital.